Mis amigos de Red Carpet Roomba, yo soy Arianna Baruch y estamos tras bastidores de nuestra belleza latina. ¡No se lo pierdo! ¿Cómo te sientes? Hay una feinlinista, pero una parte de 50 más bellas. ¡Hola! Y me gané un reto de 10 mil dólares. O sea, necesitas la corona, ¿verdad? No, hombre, la verdad que me siento ganadora, como vuelvo y lo repito. Esto es una experiencia que nunca pensé que me iba a ir tan bien. Mira, cuéntame sobre el vestido, las joyas, estás hermosísima. Sabe que Charlie Lapson siempre se vota conmigo. No me puedo quejar de él. Mil gracias por todo el apoyo que me dio. Y también que me apoyó con las prendas de People en Español cuando fui a Nueva York. Ali, eres la tercera finalista. ¿Cómo te sientes? Yo súper emocionada. Ya se terminó el día esperado, 18 de mayo, llegó a su final. Y soy la tercera finalista, muy orgullosa de mí misma de haber llegado hasta aquí. Y por fin puedes comer. Y por fin puedo comer delicioso y rico saliendo de aquí. ¿Cómo quieres ser recordada? Yo quiero ser recordada como esa chica positiva, con buena vibra. Así que yo sé recordada, sí. Esa Ali me gusta, me encanta. Y esa Ali, que la queremos. Bueno, amigos de Red Carpet Rumba, aquí me encuentro con mi vieja salsa de nuestra belleza latina. Gaby, ¿cómo te estás? Mira, en las noches finales, ¿qué se siente? Ay, pues tengo muchísima nostalgia, te cuento, porque obviamente yo quisiera estar allá con esas cuatro finalistas, pero igual le deseo todo la suerte, todo el éxito del mundo. Y yo sé que es la que gana y va a ser la mejor. Este vestido significa, mira lo que se perdieron, nuestra belleza latina. Es de Smas Juan y, bueno, los accesorios de Charlie Lapson. Hola, yo soy Gabriela Álvarez y quiero mandarle un saludo y un abrazo a Red Carpet Rumba. Besos de nuestra belleza latina.